El ratoncito Pérez, el ratoncito Pérez Con su ratita y ratones van a jugar Neguito cuéntanos a todos los niños la historia del raton Pérez Ya lo cuente, ya lo cuente Y vos conocí al raton Pérez ¡Ja, ja! ¡Que si lo conozco! ¡Escuchen esto, mi chaval! Yo conozco a ese ratón como la palma en mi mano De tonto no tiene un gramo, es astuto y muy bribón Ni trampas ni ratoneras jamás podrán atraparles Ni los delitos cobrarles a sus ratas fracaleras Hay raton Pérez, no seas travieso Lo que tú quieres, quizá aumenta tu queso Hay raton Pérez, no te hagas el bobo Que aquí en mi casa te conocemos todos Hay raton Pérez, las ratas que te acompañan ¡Ajú! Corruñe, no lo bañan, todo lo dañan Hay raton Pérez, las ratas que te acompañan ¡Ajú! Corruñe, no lo bañan, todos lo dañan Entonces el ratoncito Pérez es bueno Sí, él es muy bueno, pero sus raticas son traviesas El ratón Pérez disfruta de viajes y galerones Con las ratas y ratones que le ganan y le adulan ¡Ay ratón Pérez, tú ignoras las trampas y fechorías Que cometen día a día tus ratitas tan ladronas ¡Ay ratón Pérez, tú ignoras lo que tú quieres, quizá aumenta tu queso ¡Ay ratón Pérez, no te hagas el bobo! ¡Alarro, agarro! Que aquí en mi casa te conocemos todos ¡Ay ratón Pérez, las ratas que te acompañan! ¡Ajú! Corruñe, no lo bañan, todos lo dañan ¡Ay ratón Pérez, las ratas que te acompañan! ¡Ajú! Corruñe, no lo bañan, todos lo dañan Muchochis vamos a darle un nuevo a las ratón Pérez ¡A la matriz! ¡A la marco! ¡Ay ratoncito tan bonito! ¡A la labこと balls, las ratás que te acompañan! Bim, pom, pom, porero gom, a él Bim, pom, pom, porero gom, a él Por ser líder un montón Que ratones no te quieren Te denuncian y te lleren te acosa la oposición, pero eso a mí no te altera, no, 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 que va, porque tus opositores igualitos son ratones, pero de otras ratoneras. Ay, ratón, eres, tú me atraveso, lo que tú quieres es aumentar tu queso. Ay, ratón, eres, no te hagas el bodo, de aquí a mi casa te conocemos todos. Ay, ratón, eres, las ratas que te acompañan. ¡Ajú! Tú llenos, no bañan, todo nos daña. Ay, ratón, eres, las ratas que te acompañan. ¡Ajú! Tú llenos, no bañan, todo nos daña.